En este vídeo os voy a explicar un truco para aprenderos la tabla del 5. En primer lugar, deciros que si multiplicamos el 5 por un número par, como 5 por 2, 5 por 4, 5 por 6, 5 por 8 y 5 por 10, va a terminar en 0. ¿Pues qué es lo que tenemos que hacer? Pues mirad, vamos a calcular la mitad del 2. Como bien sabéis, para calcular la mitad de un número lo dividimos entre 2. 2 entre 2 es igual a 1. Escribimos el 1, repito que sería la mitad de 2, y como sabemos que termina en 0, escribimos el 0 en el lado derecho, 10. 5 por 4, la mitad de 4 es igual a 2. 4 entre 2, 2 de cociente. Escribimos el número 2 y el 0 en el lado derecho. Venga, 5 por 6, la mitad de 6 es igual a 3. Y escribimos el 0 en el lado derecho, 30. 5 por 8, la mitad de 8 es igual a 4. Y escribimos el 0. ¿De acuerdo? 40. 5 por 10, la mitad de 10 es igual a 5. 10 entre 2, 5. 5 por 2, 10. Pues escribimos el 5. Y como sabemos que termina en 0, pues escribimos el 0 en el lado derecho, 50. Mirad, vamos a seguir. 5 por 1 o por 1 es igual a 5. Es obvio, ¿no? Aquí no tenemos ninguna duda que cualquier número multiplicado por 1 va a ser igual al mismo número. Ahora, 5 por 3. Mirad, si multiplicamos el 5 por un número impar, va a terminar en 5. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues a 3 le vamos a quitar 1. 3 menos 1 es igual a 2. Y ahora calculamos la mitad de 2. 2 entre 2 a 1. Y como sabemos que termina en 5, 15. Venga, vamos a ver. 5 por 5. A 5 le quitamos 1. 5 menos 1, 4. Y la mitad de 4 es igual a 2. Y como sabemos que termina en 5, 25. Es muy sencillo, ¿verdad? 5 por 7. A 7 le quitamos 1. 7 menos 1 es 6. Y la mitad de 6 es igual a 3. Y como termina en 5, escribimos el 5 en el lado derecho, 35. 5 por 9. 9 menos 1 es 8. La mitad de 8 es igual a 4. Y como termina en 5... Y hemos terminado. Con lo cual, la tabla del 5 quedaría 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10. 5 por 3 es 15. 5 por 4 es 20. 5 por 5 es 25. 5 por 6 es 30. 5 por 7 es 35. 5 por 8 es 40. 5 por 9 es 45. Y 5 por 10 es 50. 6 por 8 es 50. 6 por 8 es 50. 6 por 8 es 50. 9 por 9 es 50.